Moradores del sector Villaverde advirtieron que mañana esa barriada realizará protestas en demanda de que sean ubicados los empleados del CONANI que fueron cancelados sin justificación. Es un proceso de lucha que reiniciamos hoy nuevamente porque recuerden que hace un mes anterior llevábamos a un proceso donde cancelaron cuatro empleados de la institución ya llamada CONANI, ya no es CONANI, ya la institución pertenece a educación, tenemos conocimiento de eso, donde hay nuevas autoridades y le pedimos a las nuevas autoridades que aquí en el CIANI, antes CONANI, hay un problema de cancelación donde la comunidad le está dando frente a la reposición de los cancelados y llamando a los padres de que mañana es la reapertura de la clase donde nosotros como comunidad no vamos a permitir que la clase, las puertas de CONANI mañana se abran para dar clase porque no hemos recibido ningún tipo de respuesta, ningún tipo de resolución a la problemática que estamos pidiendo, que es la reposición del director Diógenes, que se fue, que lo despidieron sin Lan Lan, se fue con 26 años dando clase de la institución como director y nosotros estamos pidiendo que las autoridades competentes vengan a hablar con nosotros, de lo contrario, aquí en CONANI no se va a dar clase. La negociación nuestra es la reposición de los empleados suspendidos y que vengan, que hablen con nosotros, nosotros estamos dispuestos. ¿De no ser así? Continuará el CIANI cerrado. MDN y Dalmis Areas.